Bueno, este es el inicio de la encuesta de evaluación docente Solo los estudiantes con matrícula activa pueden ingresar a realizar esta encuesta Entonces, y le damos ingresar Bueno, esta es la encuesta de la evaluación docente Entonces, aquí nos da un breve mensaje de bienvenida Y nos pide que seleccionemos un docente Seleccionamos este Y procedemos a responder la encuesta Una vez leídas todas estas preguntas podemos dejar un comentario Si no, no, en este caso nosotros dejaremos un pequeño comentario Y presionamos la opción enviar Como podemos ver nos sale un mensaje que dice registro exitoso Y ahora lo que vamos a aceptar Automáticamente salimos de la encuesta Como solo teníamos un docente por encuesta Entonces, si volvemos a tratar de ingresar a la encuesta con esa misma cédula Simplemente nos va a mostrar este mensaje Que ya hemos realizado la evaluación docente Y ahora lo que vamos a tratar de ingresar a la encuesta con esa misma cédula